¡Suscríbete al canal! Estoy en duda de cuál PopSocket agarrar Porque quiero cambiarlo ¡No sé! ¡Ayúdenme! No sé, este me gustó un montón ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este... ¿Quieres efectivamente tomar el PopSocket de León? Porque eres tan perfecto Me encantas, amigo León Amigos, no, no, no No aguanté con los labios de color No puedo, no soy yo Me siento extraña, lo intento, lo intento Estoy intentando salir de mi zona de confort, pero no No pude quedarme con los labios morados Me están preguntando bastante en mi última foto De esta blusita, que por cierto Si no han ido a ver esa foto, corran Y después vuelven a ver mis historias Ajá, que está muy bonita Que si de dónde es el destino Está pidiendo que les cuente la historia de esta camisa Agarren... Amigos, lo siento, se me trabó la transmisión Pero básicamente esa es la historia Era un regalo para alguien Yo quería que quedara perfecto Ahí va Brianda Pues la plancho Pasando como siempre Aquí están las marcas de la plancha Se me quemó Y pues me adueñé de ella Y vivimos felices Amigos, lo siento que he estado súper ausente todo el día Ha sido un día muy ocupado He estado remodelando mi habitación En ese momento estoy pintando esa pared No tengo cama Todavía estoy hecho un desastre Y quiero dormir Tengo mucho sueño Amigos, tengo una pregunta Si me duermo en mi cuarto ¿Qué tanta posibilidad hay de que amanezca muerta? Intoxicada Voy a dormir en el piso Amigos, si amanecí viva Pero muy enferma Porque dejé la ventana abierta Pues para no morirme Y me enferme de la garganta Ha estado muy frío Amigos, ya saben Tenía que aventarme la briandada de la semana No encontraba las llaves de mi carro Pero yo las encontré Acabo de subir una foto Quiero que vayan y me pongan su mejor frase de motivación Su mejor frase Llegadora Llegadora Les estaré checando Les estaré dando like Oigan, yo les pongo Que pongan sus mejores frases motivadores Y sacan sus mejores piropos albañiles Están muy buenos Amigos, nunca me había comprado una laptop Es la primera laptop que tengo en mi vida Y habla Tiene Siri o Cortana Algo así se llama Al fin voy a tener una amiga Ay, ¿a qué le moví? Wow Ay, no ¿Cuál? ¿Videos de gatitos? Está la primera en la lista Ah, me parece bien ¿De tu pareja? Ajá Oigan, estoy muy tonta Me acabo de dar cuenta que son las cuatro y media Yo tenía una clase a las cuatro en la universidad No fui Se me olvidó Nunca voy a terminar la universidad Voy a reprobar Amigos Amigos Sí se puede Vamos a llegar Aún quise decir presente Se mueven Voy a reprobar la universidad Y voy a vender chicles en la calle Pipi No mames No mames O sea Vengo llegando a mi facultad Y esa es la fila para entrar al estacionamiento Está más larga que para ir al otro lado Ay, no Yo venía Ay, no ¿Quién sabe qué marcas de chicles son las buenas para vender? Así como que se gane más o menos Amigos, ayuda Quiero comprar una alcancilla para enchar un montón de moneditas que tengo Y esta, esta que no me gusta el fondo Pero se le puede cambiar y se le puede poner un fondito cool Después de este frasco Que está muy bonita Pero este está más chiquito Le cae muchísimo menos Amigos, definitivamente hoy no es mi día Amigos, ayúdame Amigos, definitivamente hoy no es mi día Yo estaba lista para pagar mi hermosa y preciada alcancía Y a la hora de pagar me di cuenta que por salir a las carreras de mi casa Olvidé mi cartera